El tema de hoy es, la mujer de mi padre es una trepadura. Y Araceli dice que no va a permitir que la nueva pareja de su papá pues se aproveche de él. Ahora, ¿se aproveche de qué? Porque tengo entendido que su preocupación principal, digámoslo así, es que ella se quede con esa casa donde vive el papá, que además es una casa que construyeron entre la mamá, que en paz descanse, y el señor. ¿Listos para conocer la historia? ¡Sí! Vámonos, señor Andrés Tobar. No puedo creerlo, que mi papá se haya fijado en esa mujer siendo más joven ella que él, y nada más lo que quiere es sacarle su dinero. Yo no soy mujer de problemas, pero si problemas quieren, los van a tener porque ustedes lo están buscando. Ahora que encontré a la mujer de mi vida, mis hijas no me dejan ser feliz. Mi mamá ha sido una mujer muy trabajadora y sola nos ha sacado adelante. No le veo lo malo de que ande con un hombre mucho mayor que ella. Considero que mis sobrinas son unas egoístas al no permitir que su padre sea feliz con la mujer que él quiere. Bienvenida, Araceli. ¿Tú eres la hija mayor de Víctor? De Víctor. Ok. Te presento a Iván Benítez, nuestro psicólogo. Mario Herrera, nuestro abogado. Buenas tardes. Va, muchas preguntas que hacer. Muchas, muchas, muchas. Tu papá es viuda desde hace 10 años. Sí. Quedó viuda a los 60. Actualmente tiene 70. Sí. Y tú eras la única hija que estaba, o que está al pendiente de él. Ya no tanto porque ya no te dejan acercarte, ¿no? Así es. Cosa que yo supongo que será tu derecho como hija él estar pendiente, en este caso, de su papá. ¿Es su derecho, Mario? Su obligación. ¿También? Parte de las obligaciones de los hijos, ya cuando los padres son mayores de 65 años, en este caso mayor de 70, es velar por su sano desarrollo también. Entonces, ellos deberán, en caso de que tengan alguna enfermedad o algún impedimento para seguir generando alguna economía, tener que empezar a dar una pensión alimenticia. Esto lo establece la ley. Y en caso de que alguien se interponga para que Araceli esté al pendiente de su papá, ¿puede hacerlo o también ella tiene derechos como hija? El único impedimento que puede haber es una orden judicial o la voluntad de quien se le tiene que acercar. Es decir, el padre es el único que le puede decir no te acerques o una restricción judicial. Perfecto, porque hasta donde yo sé, no te lo ha dicho tu papá, pero sí te lo dijo Sandibel. ¿Tu papá no le ha dicho nada a ella o a ti? No, yo estoy muy molesta, estoy enojadísima, porque esa persona de la noche a la mañana llegó a vivir a la casa de mi papá. ¿No les avisó tu papá a ustedes? Papá nunca nos dijo que tenía algo que ver con alguien, sino cuando yo llegué a casa que iba a ir a hacer la limpieza, a lavarle la ropa y a plancharla, como cada semana, resulta que esa persona ya estaba ahí. Le pregunto que quién era. O sea, te cayó de sorpresa. Sí, bastante. Cuando yo llego y le pregunto que quién es, me dice, soy la mujer de tu papá, pues me quedo totalmente así como que impactada. Y le digo, ¿cómo crees? Si eres bien joven, mi papá ya es grande, pues aunque no te guste, yo aquí voy a ser la señora de la casa. ¿Cómo crees? No, hombre, mi papá no... ¿En serio te lo dijo? Sí, así, en serio, así. ¿Tú no la agrediste? Por el momento no, yo no la agredí. Eso a mí me cayó como de bomba. ¿Qué hice? Hablarle a mis hermanos para decirle lo que estaba pasando con mi papá y que pues teníamos que platicar todos. No nada más es la señora. La señora tiene siete hijos El menor de tres años de edad. ¿Qué tanto derecho pueden tener los hijos? O sea, derecho superior, me estoy refiriendo, en caso de que efectivamente don Víctor decida dejar ese predio o esa casa que construyó junto con su esposa a Santibel y no a sus tres hijos. Bueno, por lo pronto hay que ir pensando en que se puede generar un concubinato, ¿no? Si no es que se regularizan. Los hijos que tienen no tienen ningún derecho porque no son hijos de él. Ok. Es decir... O sea, los siete hijos que lleva Santibel no tienen derecho. Ellos no tienen ningún derecho. Ok. Únicamente Santibel si empezara a generar un concubinato. Para esto incluso es mejor generar un matrimonio y dejar capitulaciones prematrimoniales e inscribirlas. Es como debe de funcionar correctamente. Para que se excluya la casa en este caso. Así es. Digamos, es la educación conyugal que todos deberíamos de tener. Ajá. Entonces, no hay ningún derecho. Los únicos herederos serían los hijos que tiene él. Perfecto. Vamos a hacer pasar a Santibel y después iremos con Iván y pásenme, por favor, a Santibel. Para mí, la edad no tiene importancia. Mientras mi pareja y yo seamos felices, a nadie le interesa ni a sus hijas ni a nadie. Quiero que las hijas de mi esposo me dejen en paz porque no es posible que se estén metiendo, que nos estén molestando, que nos estén haciendo la vida imposible. Mientras él quiera estar conmigo, yo voy a estar con él porque él fue el que me buscó. Yo no soy mujer de problemas, pero si problemas quieren, los van a tener porque ustedes los están buscando. Si él y yo somos felices, no tienen ustedes por qué meterse en nuestra relación. Bienvenida, Santibel. Pues pueden y no meterse en la relación. No en la relación, pero sí estarás de acuerdo que son sus hijos y pues tiene que ver por el bienestar de su papá, ¿no? Asegurarse de que realmente su papá esté bien, ¿o no? Claro, pero ella no va constantemente. Solamente una ocasión fue. No, fue. Va una vez a la semana. Hace un año, porque yo ya llevo un año viviendo con él. Ajá. Entonces... O sea, de un año para acá ya no iba a la casa. ¿Por qué tú me corriste? Yo como toda la semana voy a ver a mi papá. Tú me cerraste la puerta y ya no me dejas entrar. ¿Cómo quieres que yo te reciba o que reaccione si ya no me dejas ver a mi papá y cuando lo veo, más bien hablo con él por teléfono porque ya no lo veo? Pero es que tú, según peleas, que no lo quieres ver enfermo, que no lo quieres ver mal y no te das cuenta que tu actitud es lo que la enferma. Pero ustedes llegaron a invadir un lugar que no es de ustedes y no les corresponde. A ver, yo lo llevo conociendo hace más de año y medio. ¿Y eso qué? ¿Tú nada más buscaste a alguien que te mantenga y que te ayude? ¿Qué pena me da que como mujer no tienes un poquito de empatía? Pues tú vas a defenderlo a tu manera. ¿Por qué? Porque te conviene. ¿Por qué? Porque sabes que ahí vas a tener tú. De esa forma lo ves tú. ¿Estás de acuerdo que es considerable? Sí, claro. ¿Es el doble de la edad? Sí, yo estoy consciente de eso. Por eso es que le comentaba que me dejara explicarle mi vida. Sí. Yo he sufrido mucho. A los 13 años falleció mi mamá. Mi padre falleció hace siete años. Yo me siento una persona de alma guerrera porque siempre he tratado de sacar adelante a mis hijos. Me da pena que tú, siendo mujer, en lugar de apoyarme, en lugar de conocerme, entiendas la situación. No, porque tú no eres la perjudicada. Nosotros sí como hijos de Víctor. Pero es que vea, tu papá es feliz. Ahora, como volvemos a ver, las escrituras están a nombre de tu papá. Yo en ningún momento, el día que él no esté, yo estoy aquí porque está él. El día que él no esté, sabrá Dios qué vaya a pasar. Mientras tanto, deberías de ser consciente y entender nuestra relación. O sea, lo que tú estás tratando de decir o estás diciendo claramente es que no tienes el más mínimo interés sobre ninguna cuestión económica ni bien del señor Víctor. La mujer de mi padre es una trepadora, es lo que piensa Araceli de Sandy Bell. Y Sandy Bell está dejando claro y quiero creerle que no tiene ningún interés económico. Pero, ¿estás enamorada de Víctor? Te pregunté. Sí, pues, ¿cómo no estarlo de la persona que me está dando mi lugar, que me está respaldando? Yo nunca había conocido a una persona que estuviera conmigo, pues, de corazón, que le interese crecer conmigo, porque a mí no me importa la edad, ¿eh? O sea, mientras él y yo estemos felices, no importa lo que diga ni su hija ni las demás personas. ¿Y son felices? Claro, para muestra un botón, por algo estamos un año ya juntos. No, mientras los vecinos me han dicho que tú luego le gritas a mi papá, que lo mandas y lo manipulas como si fuera un niño. Mi papá no está acostumbrado a eso, porque siempre como papá le dimos su lugar y mi papá como esposo de mi mamá siempre lo respetó y siempre estuvo con él. Si tú realmente estuvieras con él bien, tú no hicieras lo que haces. No porque no estemos nosotros, pienses que la gente no nos dice. Nosotros nos llevamos bien con los vecinos de ahí. Mucho tiempo vivimos ahí. ¿Y qué es lo que ahora nos dice? Que tú le gritas, que si no barre, que si no hace lo que tú dices, lo regañas, le gritas, te enojas. ¿Eso es querer? Lo que pasa es que tú eres muy intrigosa y llevas tiempo con tus intrigas. No, no intrigas. Nada más le andas diciendo a las vecinas. No, es que no. Yo pregunté esa vez. Y sin que yo preguntara más, las vecinas de ahí dijeron que también hacen fiesta cada ocho días, que duermen hasta de madrugada. Así que tus hijos hacen fiesta cada ocho días. Y que tus hijos meten ahí no sé cuántos fulanos. Ok, pregunta. Tú dices que tú trabajas eventualmente porque cuidas a tu nieto, ¿ok? Pero mis investigadores me dijeron y me compartieron la información que tú les dijiste que tú habías dejado de trabajar porque Víctor te da el apoyo económico para que no trabajes. Más que nada la tranquilidad de poder tener, pues no estar con la presión de una renta cada mes. En ese aspecto, sin apoyo. Entonces no fue por tu nieto. Entonces es comodidad. No, es que, o sea, es que una cosa da la otra. Es que entiende, ubícate. O sea, que se debe de ubicar eres tú. Eres una joven, 35 años, con una persona de 70 años. Pues yo no siento que sea amor, ¿eh? Más bien. A ver, tú dices que es amor. Pero los argumentos que tú has dado para que parezca amor, Iván, a mí no me hacen entender del todo que pudiera serlo. Ojalá que sí. Pero suena agradecimiento, suena alivio de que tengo un techo seguro, suena a que estoy acompañando a una persona y esta persona me está acompañando a mí y al final del día, después de tantos años y después de tantos intentos y tantos papás y tantos hijos, pues tengo una estabilidad económica, tengo una persona que me respeta, que me trata bien, un techo seguro, ¿no? Tantito, tantito. Pero, o sea, ¿económica? Porque no trabajas. Pues no, no tengo, espérame, no tengo un trabajo fijo. Por eso dije económico, porque en el momento en que tú no estás trabajando y no falta la comida en casa, no falta el pago de servicios, o sea, no tienes esa presión económica, como tú bien lo dijiste, Samantha, pues ya tiene un hijo también, que es tu nieto, pues no llevan ustedes el peso económico fuerte de esa casa, lo lleva Víctor. No, no, porque yo vendo desayunos en la mañana a la hora de la entrada de la escuela. Ahorita voy, te pregunto, ¿quién lleva el peso mayor de los gastos de esa casa? Pues obviamente yo, porque yo tengo siete hijos. ¿No es Víctor? No, por supuesto que no. Mi papá. ¿Cuánto aportas tú? Porque tú no trabajas diario. Tantito, por favor. ¿Cuánto aportas? Si tú no trabajas diario, ¿cómo le haces? Sí, trabajo diario. ¿Tienes ahorros? Vendo, vendo, loins, a la hora de la entrada de la escuela. Me dijiste que no. Es que usted no me dejó, no me dejaron explicarles, en la mañana yo voy a dejar a mi hija al bachillerato, después voy a la primaria, y ahí vendo sanguíes, jugos, o sea, por eso le estoy diciendo que no es un trabajo estable, como ir a una empresa. No, no dijiste trabajo estable, dijiste no trabajo diario, y te pregunté, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Dejaste de trabajar? No, lo que pasa es que estoy cuidando a mi nieto. Es lo que yo escuché mal. Así lo dijo, ¿no? No es lo mismo ir al mercado desde temprano, estar ahí todo el tiempo a ausentarse de casa. Chamba, chamba, mujer. Sales todos los días a ganarte un ingreso para traer comida a la casa, ¿sí o no? Sí. Ah, dijiste que no. Entonces, suena todo, menos amor, Iván. Pudiera yo estar equivocada. O a lo mejor entendí mal. ¿Puede ser? Es que me parece que diferenciar cuáles van a ser esas características que nos van a dar el resultado del verdadero amor es muy complicado, precisamente porque eso del amor, la sustancia amorosa se va a tejer de uno a uno y precisamente cuestionando cuáles son las razones de cada quien para amarse y para amar a alguien con ciertas características. Por ejemplo, aquí vemos 35 años con 70. Si fuera 20 con 40, no se vería tan cuestionable porque el asunto de la edad, es decir, la vejez y el asunto del dinero siempre nos dan miedo o nos dan algo en que pensar. Ahora, si las relaciones de pareja en algún momento también resultan cómodas o convenientes con todo y el amor, ¿no? O sin el amor también de lo que habrá que hablar en la sustancia de si lo existe o no lo existe, el tema es que puede resultar conveniente y si en esos hilos se va tejiendo lo que podemos entender básicamente como lo amoroso, puede ser que lo haya. Es decir, ¿qué es esto de lo conveniente? Debe haber ternura, debe haber respeto y debe haber cuidado y erotismo. Si hablamos de estos cuatro elementos, ya podemos hablar de algo que sí se asemeja o se parece al amor. Pero si además de ello hay una relación que resulta conveniente para ambos porque o la compañía o el hecho de que me resuelvas algunas cosas, pueden ser acuerdos internos que le dan todavía un formato muy peculiar a la relación. Y que se vale, ¿no? Y que se vale completamente. Cada quien. Aunque de afuera. Si nos preguntemos incluso desde nuestros propios prejuicios, ¿cómo es que anda con ese señor si le lleva el doble de edad? Claro, porque también tenemos una tradición en donde esto es común en este formato o quizás todavía antes era más común que una mujer buscar a un hombre de esta edad por un interés económico. Y nosotros también ahora las mujeres trabajan de la misma manera y pueden tomar decisiones de este tipo y de otras a la hora de cambiar en cuanto a las parejas porque ya no están atadas por lo económico. Y eso nos da también un dato de cómo es que se están relacionando o en este caso ella a la hora de elegir a alguien con estas características. Que claro que es totalmente legítima la duda de por qué están juntos. Sí. Sí, por supuesto. Claro. Y más para los hijos que quizás no saben cuál es la dinámica de él, del papá, de su padre con respecto a la parte amorosa. Claro. Ahora, yo no sé si puede dar miedo o no para alguna persona que esté viviendo una situación como la que está viviendo Sandibel que pueda hasta darle miedo a admitir que efectivamente estás con esa persona por conveniencia o porque tienes un acuerdo que no precisamente tiene que ver con el amor, sino simplemente es una persona que vivía sola, me ofreció darme un techo, yo le doy compañía, me siento protegida, estoy muy contenta, no tenemos problemas, ¿no? Pudiera ser. Sí, y eso sería una, insisto, una forma de acuerdo, porque también pensamos que un hombre de 70 años, entre comillas, está incapacitado para elegir una relación de pareja. Y eso me parece a veces también como cuestionable de por qué pensaríamos que un hombre de 70 años no sabe elegir hasta estas características donde él quizá tenga una sensación donde se recupera a sí mismo como hombre, como sujeto, cuando dice, sí puedo volver a mantener una familia. Claro. Pudiera ser que ese tipo de cosas muevan una decisión de esta magnitud. Claro, inclusive cuando este tipo de relaciones se dan y llegan hasta el matrimonio, Mario, pues el juez hasta te lo pregunta, ¿no? En plenas facultades, o sea, estás en plenas facultades de decidir pues el acto que estás llevando a cabo y del cual quieres entrarle, ¿no? Sí, ahora se ha modificado mucho el derecho en ese sentido, antes era, pareciera que el matrimonio era una esclavitud eterna y los elementos para el divorcio eran absurdos. Luego viene esta etapa en donde es el divorcio sin causa, donde solo ejercer la voluntad funciona y ahora en audiencia los jueces les preguntan el motivo de su divorcio fuera de que ya está hecho para ver si reconsideran continuar una vida en matrimonio. Así es, pues bueno, llegó el momento de conocer a Víctor y exactamente qué es lo que piensa porque hasta ahorita he estado muy tranquilo, escuchando solamente, pero realmente, ¿qué pensará acerca de esta postura de sus hijos, esta inquietud que tienen ellos y realmente cuál fue la relación o cuál es la relación que tiene con Sandivel? ¿Fue un acuerdo? ¿Está enamorado? ¿Se sentía solo? Pero vamos a conocer. Llevo muchos años viviendo solo. Ahora que encontré a la mujer de mi vida, mis hijas no me dejan ser feliz y ya estoy bastante grandecito para hacer lo que yo quiero. Yo necesito tener una mujer a mi lado. Si tengo que aceptarla con todos sus hijos, a mí no me importa eso. Yo lo que quiero es ser feliz. Mis hijas deben entender, yo ya no soy ningún chamaco. Ellas ya hicieron su vida y yo quiero hacer mi propia vida. Encontré a la mujer de mi vida y no me importan las consecuencias. ¿Sandivel es la mujer de su vida? Sí. ¿En verdad? ¿No lo fue su mujer? Bueno, pasa una cosa. El que yo sea una persona de 70 años no quiere decir que no pueda amar. No, lo justo lo acabamos de decir. No, porque los niños aman, los jóvenes aman y un viejo como yo, pues yo también tengo derecho a amar. No hay ninguna ley. No está en todo su derecho. No, es que no haya ninguna ley que me impida yo amarla a ella. Totalmente. Entonces, ¿está enamorado? Sí, estoy enamorado y si mi hija no está de acuerdo, el problema es de ella. No, permíteme. Debes ser congruente tú en lo que haces. A ti y a tus hermanos le di lo mejor. ¿Por qué no es congruente? Porque se agarra una muchachita, bueno, una señora de 35 años. ¿Eso qué tiene que ver? Fíjate cómo, papá, te está yendo. Anteriormente tenías la casa limpia y ordenada. Obviamente siempre te ha gustado el orden. Ahora ya no está limpia. Ahora no. Ahora esta vez que fui, por eso peleamos, papá, porque estaba hecho un muladar. Lo que pasa es que tú estás viendo cosas que no son. No, eso está mal. No, no, no. A ver, entras a una casa, ni ganas te da de entrar. Ay, ropa tirada, juguete. No, no, permíteme. Tú y tus hermanos se han retirado desde que yo tengo una relación con ella. Ajá. Y ella para mí es todo. A ti te di lo que pude darte y si tú no, y si tú piensas así, el problema es tuyo. Pues sí, papá, pero el día que estés en la calle o estés enfermo, el problema va a ser para... Ahora sí que me voy a... Te voy a pedir que escuches a tu papá, por favor. Una persona de mi edad también tiene derecho a amar. ¿En qué ley no se permite a una persona grande amar? Dímelo. Dímelo. Papá, déjame hablar. Yo nunca, ni yo ni mis hermanos, nunca hemos estado en contra de que tú tengas pareja o rehagas tu vida. Pero con alguien de tu edad, papá, ¿por qué te echas tantas broncas y compromisos, papá? Que tú ya no estás para eso. Bueno, eso es lo que piensas. Pero pues a lo mejor no le gustan las de su edad. Pero con tantos hijos, Rocío... ¿Pero qué tienen de malo mis hijos si yo trabajo para sacarlos adelante? Tú no trabajas, tú trabajas de vez en cuando. Ahí el jodido es mi papá. Es que sé consciente. ¿Cómo crees que la pensión de él va a alcanzar para todo? ¿Quieres o tienes algún aprieto? Mis hijos tienen su beca. Yo trabajo y yo vendo los desayunos. Mi papá era más llenito. Mira ahora ya también cómo está. Está más delgado. Tú le gritoneas. Pero no se ve mal conmigo. Tú no descuadras las cosas. Lo que pasa es que tú eres una intrigosa. Yo lo que pienso es que tú eres envidiosa. Como tú estás separada y estás sola... Porque yo, fíjate, yo si quiero, yo me puedo casar o juntar eso a mí. No, fíjate un hombre que te atienda. Oye, ¿tú tienes marido? No, yo soy separada. ¿Vives con tus hijos? Sí, con dos de mis hijos. Ok, ok. Bueno, pues aparentemente Víctor tiene sus razones y si está enamorado ya está decidido y yo lo escucho muy tranquilo y verdaderamente, legalmente no hay ningún impedimento para que él tome sus decisiones. Ahora, pues yo supongo, no lo sé, que ¿por qué no abrió la relación antes, Víctor, con los hijos? Por miedo, por... Bueno, pasa una cosa. Por respeto a ellos, yo soy viudo desde hace 10 años. Sí, lo sé. Y por el respeto que les tengo a ellos yo no quise tener otra relación. Ok. Desgraciadamente o afortunadamente la conocí a ella. No, ¿cómo que desgraciadamente? No, digo desgraciadamente en el aspecto... No, pues acláremelo. No, no, no. ¿Ya me hizo dudar? No, no. Bueno, desgraciadamente 10 años hubiera buscado otra relación. A lo mejor no me hubieran dicho nada. Ahora porque estoy viejo y piensan que... Porque ella es más joven que yo. ¿Se siente viejo? Yo no me siento viejo. Ah, bueno. ¿Y entonces por qué lo repite tanto? Pero tampoco me siento joven. Bueno, no me siento... Por la edad, muchas veces digo una persona de 70 años, porque ya está más para allá que para acá, pero bueno, es parte de todo. No, yo no soy de esa... Bueno, pero yo desde que la conocí a ella... Traigo otra madera. Traigo otra maderita. Desde que la conocí a ella yo siento una alegría, una felicidad. Me siento contento. Y si mis hijos no están de acuerdo, el problema es de ellos. Ya no me van a ver. Las cosas tienen sido diferentes, si tú hubieras hablado con nosotros desde un principio. ¿Lo hubieran admitido? Sí, si hablamos bien. ¿Lo hubieran aceptado? Si hubiéramos hablado los tres. Bueno, pues entonces te tengo una muy buena noticia. El hubiera ya no existe, pero ahorita estamos hablando. Y de lo que se trata es de llegar a acuerdos. Yo creo que si tú quieres lo mejor para tu papá y tu papá te está diciendo aquí enfrente de todos, estoy perfectamente bien, estoy enamorado, estoy consciente y lo escucho tan tranquilo, pues yo creo que podemos llegar a un buen acuerdo y tú confiar en la inteligencia de tu padre y en la decisión y respetarla, por supuesto. Ahora, te voy a decir algo que me ha llamado también mucho la atención. Te lo tengo que decir. Sandibel tendrá 35, siete hijos, un pasado bastante complicado, digámoslo así, pero fíjate que la he escuchado bien tranquila. No te ha levantado la voz ni te ha faltado el respeto desde que se sentó aquí. Y espero que no lo hagas, pero yo la escucho muy tranquila. Y esa tranquilidad a mí me transmite seguridad en lo que está haciendo. Quizá me equivoque, pero una persona que normalmente es cuestionada de esta manera o es semi-atacada de esta forma y juzgada de alguna forma porque dice, es que desde que llegó Sandibel está la casa sucia, es que desde que llegó Sandibel la paz se fue al caño porque hay muchas fiestas, porque hay niños pequeños, porque quién sabe qué y quizá esté tomando el dinero en papá y a lo mejor lo que tiene es intención de quedarse con la casa. Yo noto que Sandibel no se le mueva ni media colita de las que sí soy para venir al foro. Está tranquila. Entonces, me llama mucho la atención esa parte. La mujer de mi padre es una trepadora. No, me niego. Ok, te dije que después del consejo te dejaría expresarte sobre lo que yo te compartí también, que no me parece que tu papá esté intranquilo y Sandibel tampoco. No está intranquilo porque ella sabe que le ha arreglado su vida. Ahora, el día que se enfermó mi papá, tiene como unos cinco meses que mi papá enfermó. ¿De qué? Y ella, él sufre diabetes. Ah. Empieza a tener problemas de insuficiencia renal. Ella ni siquiera lo llevó al doctor. No sé si porque no tenía dinero, si porque fue a hacer sus cosas y luego ya regresó de trabajar, no lo sé. ¿Es verdad? Eso no es cierto. Cada mes tiene su cita para que le estén checando. Estaba acostado. ¿Escuchaste lo que dijo? Que cada mes hace su cita para que lo estén checando. Pero no lo lleva y mi papá esa vez no fue. Entonces, cuando yo fui a buscarlo, cuando yo fui a buscarlo, mi papá estaba acostado, pero estaba ya malito del riñón. ¿Qué hice? Pues llevarlo al doctor, hablarle a mis hermanos. Mis hermanos preguntaron que la señora dónde estaba. Le digo, pues no sé, yo creo que fue a trabajar o no sé, no hay nadie. ¿Es verdad, don Víctor? Bueno, sí es verdad, pero ella se fue a trabajar. Papá, date cuenta que cuando alguien está enfermo, primero es tu salud y luego es todo lo demás. Pero ella también tiene que trabajar, somos nueve. Papá, ¿qué quieres? ¿Terminar mal, papá? Eso es el principio. Bueno, nueve y el niño son diez. Papá, eso es el principio, aún todavía caminas y andas, ¿qué va a pasar el día de mañana que ya no puedas caminar y que ella esté y que bien quitada de la pena te deje ahí porque no puede, porque va a trabajar, porque va a atender a sus hijos. ¿Y por qué? ¿Qué? No. Perdón, perdón, pero sí, yo no puedo permitir que esté diciendo esas cosas. Hasta feo sentí yo. Es que yo trato de levantarlo, de vivir la vida, de que esté feliz y que lo deje se tiró en el piso. Dios mío, está poniendo un panorama bien feo. Porque no es tanto eso, sino que si tiene esa persona es para que lo vea, pero así como está papá de la diabetes. Es que no, a ver, espérame, espérame, mira, independientemente de que yo no estoy de acuerdo de que tu pareja tiene que ser prácticamente parte de la parte del servicio de tu casa, ¿no? Este también tiene hijos y están ustedes tres, una, dos. ¿Quién te dice que tu papá se va a quedar sin caminar? O sea, ya se lo estás deseando de plano. No se lo deseo, sino que fue algo que yo pensé al momento. Lo que veo es que tú eres la que te quieres quedar con la casa. Esa es tu envidia, esa es tu coraje. Y tú no tendrías que decir nada porque no lo estás a nosotros como hijos. Es que tú me crucificas porque tengo 35 años, pero como hombre, el rol de él es proveer dónde vivir, pero yo me estoy dando la torre al diario. ¿Pero qué tienen que ver mis hijos si yo me doy en la torre por ellos? A ver, vamos a tocar, vamos a tocar la bonita canción que lleva titulada ¿Qué va a pasar con la casa? Porque yo creo que aquí lo que más ruido les hace a todos es la casa. Como dicen por ahí, cochino dinero, ¿verdad? Para mucho que sirve, pero de pronto yo no entenderé jamás por qué de pronto ese dinero enemista a personas, ese dinero que no se han ganado otras personas, resulta ser lo primordial cuando se trata de repartirlo o a quién se lo va a dejar cuando no se lo han ganado. Pero bueno, ¿qué va a pasar con esa casa? Aquí la preocupación aparente de sus hijos, los tres, es que Sandivel vaya a quedarse con esa casa que además no le costó trabajo, se lo transmito literal, a Sandivel, pero sí a la mamá de los tres que es su fallecida esposa y pues ¿qué pasaría? Bueno, pasa lo siguiente, mi pareja es ella y lo que yo tengo a ella le corresponde. Mis hijos ya hicieron su vida, si ella fracasó en su matrimonio no es problema mío, yo desde un principio le dije que no le convenía a esa persona y ella se encaprichó con él y ahí están las consecuencias. O sea que dejaría a sus tres hijos fuera de la herencia. Ya son mayores de edad. ¿Los dejaría fuera de la herencia? Bueno, no es que no es una herencia, ella es mi pareja. ¿Usted tendría que heredar? Bueno, ella es mi pareja y ella le corresponde todo lo que tengo. Ok, ahora, ¿le corresponden los bienes de Víctor a quien él decida, Mario, o podrían apelar el testamento, la decisión que está externando en ese momento don Víctor los tres hijos, incluida Araceli. Es un asunto técnico en este caso puesto que él ya tuvo una pareja. Si ya hubo una sucesión, quiere decir que esta pareja tuvo el 50% de eso por haber sido su sociedad conyugal y el 50% de ese bien debió haber pasado a los hijos que son los herederos de ese 50%. Es decir, si no iniciaron una sucesión, es momento de que la inicien para obtener el 50% de ese bien en cuestión de la sociedad conyugal. Si es que se casaron por ser conyugal y no por bienes separados. Ahora, si él quisiera dejarle su 50% a Sandy Bell, pudiera hacerlo a través del testamento, siempre es impugnable un testamento y conocer si fue bajo su libre voluntad y no fue coaccionado en ese momento en el que hizo un testamento, pero pudiera hacerlo. Ok, entonces ustedes en este caso, según lo que dijo Mario, los tres hijos tendrían que reclamar la parte proporcional de su mamá, que en paz descanse, que es el 50% de la casa. ¿Usted estaría de acuerdo? Sí. Sí. Que se le queden a los tres hijos. ¿Ya lo resolvimos? No, no es tanto eso. ¿Ah, no? No, su bienestar de mi papá. O sea, más que nada es eso. ¿Quieres el 100%? No, 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 su bienestar de mi papá. Pero si él te está diciendo que está bien, yo no sé qué peleas. Pero esta vez que estuvo enfermo, no lo auxilió ella. Ella debería haber llevado al doctor, pero no lo habían llevado ni al doctor. Pero que no es más fácil o más sencillo para todos, Araceli, ponerse de acuerdo y a partir de ya ponerse de acuerdo con Sandivel, te caiga bien o te caiga mal. Aquí lo que importa y lo que yo quiero leer y entender es yo me preocupo y me ocupo por el bienestar de mi papá. A mí lo que me interesa es que mi papá esté bien. Entonces, oye, pues una y una se van campechaneando las visitas, son tres hijos y Sandivel, cuatro, las visitas médicas. Yo estoy feliz con ella, ella no lo entiende. Pero ya se lo explicó. Ya se lo expliqué, pero no lo quiere entender. No, 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 no. ¿Por qué mal? ¿Por qué mal? Porque ese día que te enfermaste no te vio. Ok, luego la otra vez cuando fui igual y que te grita, que te mangonea, que gritaste. No, eso no es cierto, no es cierto. Entonces, los vecinos nos están diciendo, papá. No, no, no es cierto, no. Ahora, otra de las cosas también. Y si tú vas y les metes intrigas, intrigas, intrigas. ¿A quién no te has dado cuenta? A los vecinos les dicen que no, que anden cuidando. Porque yo no tiempo tengo para ir a ver a los vecinos. Que te anden cuidando que te has enterado de todo esto. Si tú dices que los mismos vecinos No, porque yo voy ya. Sí, cuando yo voy, voy para allá. Lo que pasa es que ella no la acepta. los vecinos están afuera y me dicen que papá... ¿Por qué? Por la relación de una edad que le doble edad. Porque es bien sucia, porque como detiene, tiene la casa. Porque cuando la única vez que fue, fue a la hora pico, pues si no tiene que hacer, no puedo, no soy un robot, no tengo tantas manos para hacer todas las cosas al mismo tiempo. ¿Por qué ella no me da permiso de entrar a casa? Es verdad. Usted la está viendo como es agresiva, lleva así la agresiva. Yo no voy a dejar que le pongas ese ejemplo a los hijos, oye, pero por favor. Esa es tu conveniencia. Así como él la agredió. ¿Cómo la agredió? A palabras. No llegaron a golpes, porque él... No, pero ¿qué quieres que diga si tú mismo le estás... ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que diga a mi pareja y la debieras de respetar? No, ¿sabes qué? No peleen, vamos a hablar. No, permíteme. Es que, a ver, aquí yo sí tengo que decir algo, Víctor. Yo creo que si nosotros como adultos queremos que respeten nuestras decisiones, nuestros hijos, y obviamente no se metan en nuestra vida, como lo está haciendo en este caso Araceli con la relación de ustedes dos, yo creo que como pareja debemos de pues hacer lo correcto. ¿Por qué no presentar a nuestra pareja, Iván? O sea, ¿por qué? ¿Qué me quita? Si tengo tres hijos, ¿me lleve bien o mal con ellos? A ver, señores, vámonos a comer, necesito comentarles algo. Y así a lo mejor les va a caer como balde de agua fría, no sé, es una sugerencia, invitar a mi nueva pareja y decirle, señores, les presento a Sandivel, en este caso, don Víctor a Sandivel para sus hijos. Sandivel es mi nueva pareja, así lo hemos decidido los dos, sin hablar de edad ni mucho menos, la conozco desde hace tanto tiempo y es una decisión mía, se va a ir a vivir a mi casa y punto, se acabó, ¿cómo ves? ¿Sí se pudiera? Seríamos esperados, sí, sería... Tantito, tantito, déjame escuchar a Iván. Sí, doctor, sí señalas algo importante, Rocío, que es por qué las cosas no se hicieron como hubiera sido más sano presentarlas. Quiero pensar que porque también en esta dinámica de familia, hijos y papá, hay un problema de comunicación ovarios, y eso impide que yo como papá 70 años pueda presentarles a una pareja de la edad que les estoy presentando, porque quizá desde entonces percibe una especie de juicio sobre ello. Quiero pensar que ahí hay una limitante en la comunicación y lo que estamos viendo también es que estos hijos están sobre una forma crítica más que intentar resolver. si escucháramos como queremos resolver, queremos hacer acuerdos, a lo mejor esa dinámica en la comunicación nos daría una pauta para ver que hay posibilidades, pero si don Víctor se está sintiendo constantemente agredido, la forma en la que Sandivel está siendo criticada hasta por cómo tiene la casa en la que ahora hay siete o nueve personas, es como muy difícil tenerla en orden, ¿no? Pensar que va a estar difícil. Pero si viene alguien y me critica por eso, sin saber quién soy, cómo estoy, cuáles son mis condiciones, me parece que hay una limitante en la comunicación también de desde quién era la pareja, por qué en estas condiciones y la apertura para conocerla y conocer las condiciones de la otra persona. También es importante y ameritaría esa necesidad de flexibilizarse por parte de ambos. Claro. Víctor, ¿qué iba a decir? Esto que ella no quiere aceptar mi relación. Ella siempre está que por la edad que le doblo la edad. Si me hubiera buscado una persona de 70 años, a lo mejor ya no me hubiera cuidado a mí, yo la tenía que cuidar a ella porque muchos... Entonces, ¿una relación por conveniencia? No, 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 porque con ella la... No, por eso es que lo acabo de decir o lo entendí yo así. Porque con ella la conocí año y medio, hace un año y medio y tenemos un año de vivir y en relación libre. Entonces, yo lo único que quiero y le pido a ella y le pido a mis demás hijos que no se metan en mi relación. Si me llego y... No, permíteme, permíteme, no, permíteme, estoy amando. Entonces, queremos tu bienestar, pa. Sería bien que te vas a acabar a mí. Te vas a acabar. Te vas a acabar. Pues, vas a acabar. Más bienes y criticas. ¿Tú serías dispuesta a integrar a la familia? Yo quiero el bienestar para él. Pero no se ve. No se ve. Tú sabes que mira cómo me tratas. O sea, como que ella dice, Sandibel acaba de proponer que te integres a la familia. ¿Qué posibilidades existen de que sea posible? Porque la que se ha integrado a la familia es Samanta. Samanta, la hija mayor de Sandibel, que tiene 18, que ya es mamá y tiene un pequeñito de dos años, pues, si está de acuerdo con la relación. Bueno, pasa lo siguiente. Mi pareja es ella y lo que yo tengo a ella le corresponde. Mis hijos ya hicieron su vida. Si ella fracasó en su matrimonio no es problema mío. Yo desde un principio le dije que no le convenía a esa persona y ella se encaprichó con él y ahí están las consecuencias. O sea, que dejaría a sus tres hijos fuera de la herencia. Ya son mayores de edad. ¿Los dejaría fuera de la herencia? Bueno, no es que no es una herencia. Ella es mi pareja. Porque usted tendría que heredar. Bueno, ella es mi pareja. Bueno, pues, él dice que él protegería más a San Dibel que a sus hijos porque sus hijos ya son mayores de edad, hicieron su vida, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, Mario ya comentó acerca de, pues, también los derechos que se tienen como hijos y que los tres hijos tendrían que solicitar ante el juez ese 50% que le correspondía a la mamá. Pero, pues, yo creo que esto ni siquiera va a llegar a esos niveles porque don Víctor dijo, no, yo estoy de acuerdo que lo soliciten, yo estoy dispuesto a dárselos. Ahora, algo que noté ahorita en la repe fue algo que seguramente ustedes habrán notado, público, y que a lo mejor están de acuerdo conmigo. Fíjese, de pronto los hijos tomamos buenas o malas decisiones, ¿cierto? Y cuando estamos a punto de meter la pata, como decimos, los papás siempre salen al kit y dicen, no, mira, por esto, por esto, ah, no, pero uno ahí está, y ahí está, y ahí está. Y obviamente lo que nos dijeron nuestros papás termina siendo cierto. Sin embargo, a pesar de los pesares y a pesar de los consejos y la insistencia de los padres, los hijos, pues, nos salimos con la nuestra, como decimos coloquialmente, y al final del día termina siendo cierto lo que nuestros papás nos dijeron. Pero también ellos respetaron nuestra decisión, ¿no? Entonces, ¿por qué cuando nos toca al revés no sabemos respetar público? ¿No? Yo creo que va siendo hora de que pensemos en ese tipo de cosas. Ahora, otra de las situaciones que sucedió antes de ir al consejo comercial fue que Sandivelle le pidió o le ofreció a Araceli que se integre a la familia y yo pregunté qué tan dispuesta estás a integrarte a la familia. No, no estoy dispuesta, no. A ver, papá, quítate la venda de los ojos, pa, y a ver, vende tu casa, vende tu casa y reparte. ¿Para qué? Para que esta persona te aseguro que si mi papá se queda sin casa y no va a tener donde meterla, esta señora se va porque estoy segura que ella nada más está por comodidad. te lo llevarías a vivir contigo. Sí, claro, porque hasta la fecha siempre yo lo he visto. Mis hermanos, a pesar de que están un poco lejos, pero también le llaman por teléfono o luego le mandan también dinero. Prácticamente siempre está sacar a tu papá de tu casa, tú eres la que tienes pero por qué mientras él esté contento, mientras él esté bien, tú eres la que lo estás exponiendo a hacer corajes, enfermarse, a exponerse a andar rentando. Araceli, yo creo que aquí el que tiene que decidir es tu papá. No, no voy a vender nada que si pasa eso, aunque no nos des nada, te quedas aquí con tu dinero. Escúchame, por favor. Deja que yo viva con ella porque estás en un plan egoísta. A ti te enseñaron, tu mamá te enseñó lo mejor y me extraña que tú es así. No, no, es que abre los ojos y fíjate, que esa persona cuando tú no tengas que dar a otro rato porque les gusta, yo voy a hacer pasar a Samanta, hija de Sandivel. Adelante. Mi mamá ha sido una mujer muy trabajadora y sola nos ha sacado adelante. No le veo lo malo de que ande con un hombre mucho mayor que ella. No voy a permitir que las hijas de su pareja la sigan ofendiendo. Ellas creen que queremos quedarnos con la casa de su papá, pero no, están muy equivocadas, nosotros queremos vivir en paz. También tú crees que por ahí va la cosa. ¿Te estabas sintiendo mal? Sí, un poco, pero ya estoy bien. ¿Por qué? ¿Nerviosa? No. ¿Enojada? Enojada. Pero no conmigo. No con la hija del señor Víctor. ¿Y por qué? ¿Te ha agredido? Pues sí, bien agredir a mi mamá cuando no tiene por qué meterse en la vida del señor Víctor porque yo sé que sí, sí es su papá, estoy de acuerdo, pero yo creo que si mi mamá y el señor Víctor son felices, yo creo que los debería dejar en paz. ¿Tú crees que son felices? Sí, yo, yo, yo... No son felices. Sí son felices ¿Por qué? Por el simple hecho de que... Ve a mi papá cómo está. Son felices porque el simple hecho de que mi mamá lo ha apoyado, lo ha visto, cuando él se pone mal siempre lo lleva al doctor. Esta vez que se puso mal tu mamá no estaba y mi papá estaba enfermo, pero vive contigo. Pero ustedes no la van a ver, ustedes no están con él. Yo sí, que no me deje entrar tu mamá, es diferente, pero yo voy y lo busco y siempre nada más por teléfono me dejan hablar con él. Oye, pero ya, ya es a nivel, te ofreció una tregua y la oportunidad de que convivan, de que la conozcas, de que conozcas a sus hijos inclusive o el entorno en el que está tu papá, que ya te conoce en la casa, por supuesto, y tú la rechazaste. Sí, no estoy de acuerdo, Rocío, por esa cuestión, porque mi papá, aparte de que le brindó la casa, a ver, quitándole la venda de los ojos a mi papá y que tomara una decisión que vendiera su casa, te aseguro que esta persona ya no va a estar mucho tiempo con ella, porque lo que quiere nada más es estar bien. ¿Qué pasaría, te pregunto, si la venda de los ojos la tuvieras tú? ¿Te la quitarías? Sí, si fuera para mi bien, sí. No, para el bien de tu papá, porque al final del día estamos aquí por tu papá. ¿Papá? Sí. ¿No para tu bien? Sí, porque nosotros como hijos siempre vemos al papá, en este caso mi mamá no está, pero está mi papá, siempre se le había apoyado a mi papá en la cuestión de los quehaceres, hasta con dinero, estar con él, yo entiendo que sí, que sí quiere una pareja, quiere tener a alguien con alguien, pero pues a estas alturas así con la señora, yo como la veo, déjate cuenta de lo que estás diciendo, antes le ayudaban con dinero, ahora ya no le ayudan, exactamente, entonces convícate, ¿cómo es posible que tú estés diciendo, como que estés diciendo que yo estoy por interés cuando yo diario, diario trabajo, diario busco la forma de salir adelante, y tú no estuvieras ahí, ¿a dónde te iba a meter? No es ningún interés, te voy a decir una cosa, es amor, estás confundiendo las cosas, es que tú piensas, no, permíteme, tú piensas que una persona más joven no me puede querer y no me puede amar, el amor se va tejiendo, va creciendo, es una cosa tan maravillosa. Papá, eso no no es bienestar, y es estar un rato en compañía y nada más. Bueno, pues se vale también, ¿no? Sí, papi, pero fíjate también, ya has estado mal, y nadie. Nos estás diciendo que al rato que ya no camine, es vivir día a día. Sí, pero tú no estás, también estás ocupada, mi papá realmente Precisamente, para que no digas que estoy de mantenida, yo no soy una mantenida. Lo que tú nunca te has dado cuenta, ella me cuida, me protege, a pesar de mi edad. Papá, cuando has estado mal. Bueno, pero ahorita no me he sentido mal. Es que por una vez que lo llevas al doctor. Mira, mi hermana me apoya, sí. ¿Te apoya? Marta me apoya, Marta apoya la relación de nosotros. ¿Ah, sí? Sí. A ver, ¿qué pasa? Adelante. Son unas egoístas al querer que es padre y no sea feliz con la mujer que él quiera. Mis sobrinas ya hicieron su vida y nunca tienen tiempo para él. Es justo que alguien esté a su lado para que lo apoye. Yo sí estoy de acuerdo en que mi hermano rehaga su vida y sea feliz, aunque mis sobrinas no lo quieran. Bienvenida, Marta. ¿Tú apoyas la relación entre tu hermano Víctor y Sandivel? Sí, porque yo fui a visitar a mi hermano y mi hermano está muy contento, lo veo feliz. ¿Lo ves diferente a como estaba antes? Como estaba antes. Ya él hasta canta, está muy alegre. Él no era así y ahora ya es muy alegre. Oye, tía, pero cuando fuiste a ver a mi papá, tú también me comentaste que la señora se portó muy grosera contigo y ¿qué dijiste? Esa clase de persona no me gusta para mi hermano. Pues sí, pero yo sí. Hablé con mi hermano y ya llegamos a un acuerdo, hablé con ella y quedamos en que ella ya no se va a comportar grosera. Sí, tú varias veces dijiste que no, que estaba mal. Primero dijo que no, estaba en la defensiva y después le dio el beneficio de la duda, habló con su hermano, su hermano le explicó la situación, se dio tiempo de conocer a Sandivel y ahí cambió su opinión. ¿Qué interrumpa, Rocío? Ella es una egoísta no poder, cuatro personas se lo están diciendo. No, no, permíteme, tu forma de actuar no es de una persona normal. No, papá, es que estás mal ahí, yo te dije, ¿qué pasa? Yo me siento contento con ella y eso es lo que a ti te molesta. A ver, a ver, vamos a aclararlo. A ver. La forma de actuar de Araceli, Iván, es de una persona normalmente celosa, normalmente preocupada, una hija que siente que están ocupando el lugar que dejó su mamá o que quizá me van a robar el amor de papá. Todo eso, y sabes, tenemos problemas de tipo neurótico cuando ocupamos un lugar que no es el de nosotros. Ahorita que decías esto y escuchando también a Araceli, suena más como a una suegra o como a una mamá que como a una hija. Y desde ese lugar de cuidar y de hiperproteger pero de imponer, ahí es donde estamos rebasando un lugar que no nos corresponde y ahí vienen estos problemas donde evidentemente don Víctor va a poner sus límites y me encanta que la gente tenga sus límites tan claros aunque a los demás no les gusten. ¿Por qué? Porque tampoco los límites son para satisfacer a los demás. Si don Víctor está teniendo tan claro cuál es su límite a la hora de amar a quien él decida, quiero pensar que también Sandivel tiene ese límite tan claro de poder sentir que él está dando su lugar y viceversa, ella a él está dando un lugar y eso ya es bastante interesante a la hora de ver si eso no es amor porque como bien decía hace un momento Sandivel, encontré un hombre que me dio un lugar y es lo que estamos viendo, es muy congruente y por lo que estamos escuchando, con la hija de Sandivel, parece que también ellos tienen muy claro cuál es el lugar de don Víctor en la vida de su madre. Creo que si estas fibras las observar, en este caso Araceli como hija, pues se podría dar la oportunidad de integrarse más a lo que está pasando y no ver solamente desde entre comillas un temor o un prejuicio que solamente está haciendo que se distancie de su padre y que esa relación pueda terminar todavía más lastimada. Claro, ¿lo han pensado? ¿Araceli? Yo sí, pero pues yo sí tengo temor por mi padre. No, yo digo que si has pensado todo lo que dijo Iván, que quizá esos celos están infundados y que te estás dejando llevar y que estás actuando como, pues hasta como una mamá, una suegra, pero no como una hija, o sea, como una hija, qué padre que tu papá sea feliz, cante, como dice tu tía. Yo no me impongo a que él sea feliz y que él tenga alguien, pero como yo se lo dije varias veces, papi, alguien de tu edad, alguien que... Lo que pasa es que la señora Araceli lo único que quiere es la herencia para ella. Nosotros venimos, queremos vivir en paz con el señor Víctor porque nosotros lo queremos y bien. Ahora sí que... ¿Por qué siempre que alguien habla tú quieres hablar encima? Porque siempre me atacan, sí, pero me atacan. Nadie te está atacando, simplemente está dando su punto de vista que además es aceptable, ella ha visto cosas porque vive en esa casa, ¿no? Déjala hablar. Ya lo he dicho a mi sobrina, ya no te metas, tú vives tu vida feliz, ¿para qué te estás amargando mal la vida? ¿Qué es eso? A ver, ¿por qué cuando tu papá no estuvo de acuerdo con tu relación que terminó pues en divorcio? ¿Por qué no le hiciste caso? Él no se metió, él te dijo, mira, no te conviene, no me gusta, pero pues allá tú, de todos modos, tú te casaste o hiciste lo que hayas sido y te separaste y perdiste el amor de tu papá. No, siempre. Al contrario. Pues entonces, ¿por qué no puede ser al revés? Sí, a mí me gusta. Permite que si de verdad es una equivocación por parte de tu papá, pues que él se dé cuenta. Bueno, yo es... Perdón, no es ninguna equivocación. No, o sea, yo estoy en un, vaya, en un supuesto, no. No, 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 es que yo a ella la quiero, a ella la amo y la verdad, tal parece que todo me lucha en cara y no está bien. No, claro que no está bien. ¿Por qué no soy la única? Yo no soy la única. no, no, si tus hermanos piensan igual que tú, es que ella está mal. Es que cada quien se busca su destino y cada quien trabaja y hace lo que... ¿Qué te molesta de que yo soy feliz? Tú toda la vida vas a ser su hija siempre, pero si no te gras, si no recetas... Ya me la quité a la venda, pero a ver, haz eso lo que yo te digo, a ver, vende tu casa y ¿a poco crees que esa señora va a estar contigo? Ay, Dios mío. Araceli, oye Araceli, Araceli, con todo respeto yo sí te tengo, por favor, con todo respeto yo sí te tengo que decir lo que he captado, lo que sí, de lo que sí me he dado cuenta. Ha sido una constante y repetitiva el que tú insistas en la casa y la casa y la casa y la casa cuando, pues según tú, la interesada en la casa es Sandivel, pues sí y cuando él ya no tenga nada. Pero ella no ha hablado de la casa, la única que ha hablado de la casa es Araceli y Mario, ¿no? Es como la dica señora Rocio, lo que pasa es que ella lo que quiere es la herencia, nosotros ahora sí que queremos estar bien, vivir en paz, nosotros no queremos nada del señor Víctor, él le pertenece a sus cosas y ella viene y dice que supuestamente la casa, permítanme escuchar a Samanta, supuestamente la casa hay un tiradero, tiene que estar consciente que hay niños pequeños, hay niños de tres años, de dos años que es mi hijo y sí, yo trabajo, yo le ayudo a mi mamá con los gastos de la casa, no todo lo hace el señor Víctor, pero la señora no entiende y a fuerza se mete y ¿por qué no la dejamos entrar a la casa? Porque viene y ofende a mi mamá, la viene a insultar y viene a empezar a decirle cosas y entonces, yo no voy a permitir... Pero eso de no permitirle entrar a la casa tampoco está bien, porque al final del día es la hija de Víctor, ahora, si Víctor decide, Mario, mi hija no entra a la casa, es otra situación, pero sí se oye, se escucha demasiado fuerte, un tanto cuanto agresivo, creo yo, que de pronto, la nueva pareja de mi papá junto con su hija, me impida ver a mi papá, o sea, en la casa donde yo viví, que fue de mis papás, ¿no, Mario? Efectivamente, el único que tiene la palabra para que su hija ya no entre es don Víctor. El señor, claro. Pero si una tercera persona que así es, le dice, tú no puedes pasar, pues se me hace un elemento agresivo, incluso violento, hacia su persona, o bien su actual pareja sentimental. Apenas llevan un año de relación y todavía no hay concubinato, se está construyendo como si fuera su pareja. Si quisieran construirlo un poco más, pues tendrían que ejercer un matrimonio, pero tampoco está bien impedir el ingreso de los hijos, que, digamos, sin el supuesto de que llegue a fallecer el señor Víctor y no le permiten la entrada, ahí sería un delito. Claro. Ahora, usted, la verdad, se siente incómodo, ¿ha dado alguna instrucción, alguna orden de que Araceli no entra a la casa? Yo le dije a ella que ya no le permitan la entrada. No, no, por una razón, siempre la agrede. ¿Quién es ella? Otra vez, Araceli, por piedad. Es mi pareja, es mi pareja, es la persona que yo quiero, que yo hago. Y le dije... Déjame escuchar a tu hermano, por favor, gracias. Yo le digo, ya no le permitan la entrada, porque viene en un plan muy agresivo. Ah, o sea, que sí se lo había dicho. No quiero que te agreda, porque me pone a mí entre los dos. Ok. Y lo que yo quiero es paz, tranquilidad. Y ella no lo ve, ella me ve una persona ya de cierta edad y la felicidad se encuentra en cualquier lado, es lo que ella no quiere entender. Sí, pues digo cada quien. Ella sigue en lo suyo, en lo suyo, igual que sus hermanos y yo ya los dejé. ¿Qué dicen sus otros hijos? Están igual. Idénticos. Idéntico. ¿Pero por qué se dice? ¿Ha hablado con cada uno por separado? He hablado con mis otros dos hijos, con mis nietos. ¿Son varones? Es una, se llama Julia y Roberto, los otros, y tengo seis nietos, ya todos rompí la relación con ellos por la situación que tengo con ella. ¿Con los nietos también? Sí, te voy a decir por qué, Rocío. No, es que pasa lo siguiente, si yo, ella me ha dado confianza, tranquilidad y amor, yo no voy a permitir que mis hijos me vengan a quitar eso. No me está dando... ¿A poco no se siente intranquilo, no se siente triste con eso? Mira, pudiera ser, como tú me mencionas, pero que me respete nada más lo que yo pienso, lo que yo vivo con ella. Se los he dicho muchas veces, tanto a ella como a sus hermanos, pero no quieren, Rocío, eso ya es un... una cosa que ya no me separa donde me vaya con tantos problemas que hay. Yo no la voy a dejar a ella, no la voy a dejar a ella. Pese a quien le pese y pase lo que pase. Sí, la verdad, sí. No. Pues qué triste, papá. No, porque nosotros queremos ayudarte. Lo que deberían de hacer es... O sea, yo creo que una forma de demostrarle el amor que dicen sentir y que supongo que eres la representante de ese amor de tus hermanos hacia tu papá es precisamente darle la tranquilidad que está pidiendo, respetar sus decisiones, confiar en que las decisiones que está tomando, Iván, son decisiones adultas, decisiones pensadas, analizadas, inteligentes. ¿Por qué pensar que una persona que llegó a cierta edad ya deja de sentir, se acabó la vida o si se quedó viudo, no, pues ya nada más a ver la tele, ¿verdad? El programa, por favor, señores. Y tejer o comer galletitas esas que me encantan con café y cosas así. No, yo creo que tienen que pensar todas esas personas que mientras tenemos vida el corazón sigue latiendo seguimos sintiendo correcto y que todas las personas somos capaces de amar, como bien lo dijo Víctor. O sea, no importa la edad, por algo les dicen, Iván, adultos en plenitud. Totalmente. ¿Verdad? Totalmente. Al día de hoy una persona de esta edad o mayor no es una persona vieja que no sirva para hacer funciones y tener una vida normal con ciertas quizás limitaciones, eso es cierto, pero nos cuesta entender que esta idea de que la adultez mayor implica fragilidad, implica dependencia, soledad, soledad o malas decisiones o un abuso es un poco o bastante injusta como estamos viendo. ¿Por qué? Porque también ahorita que señalabas todas esas características me llevaba a pensar también hace un momento por qué don Víctor no podría merecer el amor de una persona más joven o independientemente de la edad además del dinero porque pareciera que lo están colocando solo con los hijos con este valor de que este señor mi papá solamente vale porque tiene una casa y por eso tiene a la persona. Qué feo. Qué feo. Independientemente de cuál sea el bien que se observe es como pensar que no tiene otra característica y lo que estamos viendo es claro, hay un amor si tú quieres de un año y que se irá comprobando en esa convivencia diaria porque también el amor es eso una sustancia que se va moviendo entonces pensar que si en algún momento Sandivel toma la decisión de irse cualquier persona lo puede hacer a los 60, a los 40, a los 50 años la decisión si tiene que ver con el dinero o tiene que ver con la comodidad pasa por otro tipo de cosas de lo que es el interior de la pareja eso no lo puede cuestionar un hijo tenga este señor 70, 60 los que tenga no se puede así es y más bien lo que vale la pena es que entonces sean parte de esta dinámica que él está iniciando como una forma también sí de estar al pendiente pero también de estar inmersos en esta forma de vida donde él dice sentirse feliz y ella dice no, yo no lo veo feliz bueno, es que la felicidad no es algo que tenga que satisfacer la visión del otro si no me escuchas si no estás si no comprendes que a lo mejor en las condiciones actuales don Víctor tiene seis adolescentes en la casa y un niño eso debe ser también muy emocionante hasta los conflictos que se puedan dar pero si yo lo veo con esta resistencia de no, está mal te quieren ver la cara también es anular la capacidad de él para decidir e incluso para volverse a sentir útil y vivo a partir de estas condiciones porque anularlas claro ahora el señor pues está clarísimo que no tiene ningún impedimento legal Mario es una persona pues mayor retirada pensionada ya con su patrimonio y pues él decidirá lo que quiere hacer o no porque está en pleno uso de sus facultades mentales está tomando decisiones adultas maduras sin excluir ninguna obligación porque no las tiene sacó adelante a tres hijos de cincuenta y algo y ya cada uno con sus respectivas familias yo creo que si el señor quiere paz y la tiene junto a San Dibel pues ya está ¿no? sí lo único que tiene que hacer es regularizarse tiene la libre voluntad de pedirle a sus hijos que no se acerquen a él si es su voluntad entendí que únicamente lo hizo a través de San Dibel pero no se lo ha expresado a su hija y por el otro lado su voluntad también es dejarle todo a San Dibel por lo que va a dejarlo por escrito para que en el futuro no escuchemos ese caso de me quieren sacar de la casa de con quien estuve al final de su tiempo entonces para que esto no suceda y los hijos tengan un derecho hereditario que al final sí podrán impugnarlo pero que la puede dejar como heredera universal al final de su tiempo yo quiero cerrar con usted Víctor para que diga exactamente a San Dibel y a sus hijos que seguramente lo estarán viendo a través del programa cuál es su decisión final quiere que ellos se alejen quiere que ellos reconsideren los invita a poder conocer no solamente a San Dibel sino a sus hijos a que se integre como lo dijo o se integren como lo dijo San Dibel a la familia que ahora conforma con ella qué quiere decirles bueno yo le quiero pedir a mis hijos que hagamos una misma familia con ella bueno que es parte de mi familia que nos integremos todos que eso es lo que yo pido ¿sí? no quiere que se alejen no no son mis hijos y pues tampoco para mí también son importantes ellos pero que me respete mi decisión que yo tomé que está joven bueno está joven pero yo estoy enamorado de ella así le tocó sí así me tocó así le tocó así se la mandaron porque cuando su mamá vivía pues es otra cosa ya no está ella 10 años de viudo y entonces lo que yo quiero ojalá y mis hijos reflexionen y hagamos una sola familia pues ojalá que reflexiones Araceli es la palabra de tu padre y si fuera el mío yo le diría lo que usted diga papá donde usted platicaremos sea feliz perdón platicaremos pues con mis hermanos por favor y sugiero para que no lo sientan tan agresivo primero reúnase usted con sus hijos y después invítelos a conocer a Sandivel no vaya a llevar a Sandivel así de bote pronto porque si no de por sí está delicada la situación para que entrar en conflictos que sea poco a poco que sea poco a poco y yo no 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 dudo ni tantito que con la madurez que se ha comportado Sandivel y con la serenidad que nos ha demostrado que tiene pues sabrá entender los tiempos y yo no creo que tengas urgencia alguna o sí no ay mujer ay mujer que haces yoga meritas o que haces diario andar en friega trabajando es y corriendo escuelas los niños aquí puñito eso da paz caray quien tuviera esa conciencia gracias por haber venido ponte de acuerdo disfruta tu padre y déjalo que viva como se le pegue la gana quienes no tenemos padres créeme que daríamos lo que fuera por verlos felices y vivos así que mientras los tengamos hay que honrarlos y si se equivocan pues si ellos están con nosotros siempre en las buenas en las malas en las duras y en las maduras pues también nosotros tenemos que estar con ellos nuestra alma nuestro corazón nuestro pecho nuestra lágrima todo para nuestros padres ¿no es cierto? sí gracias por haber venido ¿ya no te sientes mal? no ahí estabas poniendo es que se estaba sintiendo bien mal gracias por haber venido gracias Iván gracias Mario y gracias público que programa ustedes pensaron que se iba a poner más fuerte que iba a haber discusiones acaloradas no yo creo que en la vida hay serenidad hay paz y cuando hay paz y serenidad nos podemos comunicar de una manera muy respetuosa este es su foro y aquí si algo sobra público es paciencia y eso sí mucho amor para todos ustedes por eso es que les deseamos con este mantra que todas las puertas del universo se abran y que traigas hacia ti lo que mereces para nosotros el objetivo de este espacio es que siempre llegue a tu vida lo mejor no te conformes con menos hasta mañana no te conformes con menos 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 no te conformes con menos